Chicas, bienvenidas al vídeo Alejandra. Comenzamos. Bueno chicas, y como el vídeo anterior tuvo tanto éxito y nos estáis demandando mucha tropita para este evento, pues este también repetimos, lo que sí que el escenario es diferente. Ya no tenemos la suerte de tener aquel escenario tan espectacular. Bueno, pero la ropa así va a ser espectacular y os va a encantar. Vámonos, el vestido. Aparece como vestido Alejandra. Su precio es 29,95. Esta es la única y os daría aproximadamente 100, 90 y 100 de cadera. Con el vestidor tenido es licra, por lo tanto estira y además por la mayoría del vestido está doble, ¿vale? La combinación de colores de morado con negro yo creo que es espectacular porque es tranquilito pero algo diferente. Y bueno, también es diferente y muy favorecedor lo que tiene en la parte delantera. Tiene como un drapeado, que esto es lo que hace que si tiene un poquito de barriguita pues te disemula. Como os dije, esta es la única, tenéis que tener en cuenta que este vestido es un vestido para quien le guste vestir así de esta forma en talladita, ¿vale? Y bueno, y la abertura, pues, ¿qué me decís la abertura? Creo que es muy femenina y muy sensual. Chicas, el vestido Alejandra, morado y negro, lo tenéis en otro color que me lo cago. Como os dije, vestido Alejandra pero en otro color. Esta aparece en color beige y como veis la combinación esta no falla. Negro con beige, me parece súper elegante. Es un claro oscuro muy, muy clásico, pero elegante 100%. Venir un poquito para que veáis porque toda la acera, tanto de este como del morado, es negra. Y bueno, se me olvidó, y muy importante, el complemento que llevo, el pendiente. Creo que con el peinado este luce muchísimo. Por cierto, el peinado. Me he peinado y huequera otra vez porque me di la verdad muy mona. Y la peluquera me ha dicho, bueno, venga, viste que te voy a hacer un limón. Así que vengo exactamente igual que en el anterior. Modo fiesta. Bueno, el pendiente, ¿cómo aparece? Aparece como pendiente, sí. Su precio es 8,95. Es como un óvalo pero haciendo como una hojita. Bueno, yo siempre recomiendo que para los pequeños detalles en la web se ve mejor. Teresa, ¿está bien? Sí, estoy bien. Que tengo una cámara. Bueno, chicas, ese pendiente yo lo recomendaría para todo tipo de cara porque tiene un tamaño medio, no es una argolla redonda que se te puede enganchar. Como os digo, tiene forma de óvalo y si te lo pones de esta manera o el pelo metidito por la oreja, pues lo vas a lucir súper bien. Que te recoges el pelo, pues también porque no tiene un tamaño exagerado. Y bueno, chicas, el vestido de la Andra no dudéis, que es un espectáculo y lo podéis complementar de forma muy fácil, zapato negro y bozo negro. Seguimos con más. Bueno, si no quieres vestido, pues también tenemos opción para ti que te gustan los pantalones. Lo que vimos en el vídeo anterior ha ido genial. Aparece como pantalón Alex. 24,95 va desde la S hasta la Y. Chicas, sienta genial a cualquier mujer. El talle que tiene es un talle medio alto. El tejido es un crez con un cuerpo y además tiene licra. Los bolsillos estipos chinos. Bueno, ya lo expliqué anteriormente. Fantástico. El cinturón que yo llevo lo incluye y es que fijaros, estiliza muchísimo. Nos lo hemos probado, mira, Carmen se lo ha probado, Teresa también y yo. Y a todas nos queda súper bien. Con respecto a la anchura de la pata, bueno, con una pata anchita, teniendo en cuenta, hoy tengo aquí una boca, teniendo en cuenta que tiene un dobladillo aproximadamente de unos 10 centímetros. El color me parece súper elegante. Como complemento, para ponerle un 10 a 5. El bolso aparece como bolso Lida. Su precio es 12,95. Bueno, yo creo que esto no tiene desperdicio ninguno. El precio que tiene y el apaño que os va a dar de estas navidades es genial. El color que tiene es un colorcito gris, por lo tanto, es válido para cualquier, para cualquier look. La cadenita te permite ponértelo de mano, porque esto se quita, ponértelo en el hombro o ponértelo cruzadito, que a mí también me gusta mucho el rollito que nos da este tipo de bolso, pero con un rollito así como más desemparado, ¿no? Me lo voy a poner para que veáis un poquito y por comodidad también, ¿vale? Ya cuando la noche ya está un poquito cansada, pues te digo, mira, ya estoy bien. La camisa que llevo, vámonos a ella. La tuvimos en negra, se agotaron y volvemos a tenerla en un nuevo roll. La camisa parece como camisa, ¿cómo la te llama? Edurne. Edurne, ahora sí. 24,95, es talla única y os daría un control de pecho aproximadamente de hasta 90, aproximadamente. Bueno, la característica principal de esta camisa, me acerco un poquito el tema de las plumas. ¿Te ves este plano, Xavi? Sí, Xavi. Bueno, las plumas vienen muchísimo este año, hay plumas por todos lados, por los punos, por los cuellos y como todo, no todas las plumas son iguales. Esta es una pluma que está bastante completito de plumas, una pluma de calidad, el puño pues tiene aquí un lacito y con respecto al tejido de la camisa, es una camisa con un crez finito, es decir, tiene muchísima calidad. La botonadura, pues el primer botón empieza aquí, por lo tanto de hecho nos va a dar muchísima elegancia, porque vamos un poquito enseñando la clavícula, que es símbolo de sensualidad. Chicas, me parece monísimo este conjunto, muy fácil de llevar y para cualquier mujer. Bueno, el pantalón, como consideramos que es un básico, pues os vamos a dar dos otras opciones para que escojáis la que más, o las que más os gusten. Me cambio. Vestido, regaja, 29,95, también pistalla única, 100, 90, 100. Bueno, este vestido, ¿qué os va a proporcionar? Pues mucha luminosidad, porque como estáis viendo, todos los colores que tienen son colores muy saturados y además, indudablemente, es un vestido muy sensual. El tejido, eh, es licra, por lo tanto se va a estirar un poquito, pero digo lo mismo, un vestido estrechito. Eh, cuello en pico, montando una parte sobre la otra, por lo tanto, para quien tenga pechito, hace un escote fantástico. Y para quien no lo tenga, se compra un sujetador con un relleno doble o triple, y a ver tú cómo se va a ver súper favorecía. La manguita es larga, y bueno, destacar que tiene hombrerita, por lo tanto, es tendencia total los vestidos y la blusita con las, eh, hombreras de este tipo, hacen como cortaditas, ¿por qué? Porque esto hace que la manga se te quede un poquito como bombacha, ¿vale? Como un poquillo de farolillo, y se va entubando por el tejido que tiene. La criatura, como estáis viendo, cortita, aquí tiene dos cortadillos, lo cual tiene como mucho, eh, trapeado, esa palabra, trapeado, por lo tanto, aquí también vais a simular, y por detrás, pues, fijar, de tipo cortito, que te va a ser muy sensual, sensual. Vamos por otro. Más opciones para nuestro pantalón estrella. Como complemento, el bolso Gloria, que es una reposición, a 22,95. Un color súper disponible, polipiel, así como arrugadita, bueno, chicas, y yo creo que os da un puntito súper elegante. Vámonos a la novedad también de este look. La camisa que llevo, aparece como camisa Keo, su precio es 24,95, esta ya única, y os daría un contorno de pecho, aproximadamente, de hasta 100. Bueno, eh, la camisa es divina. Me voy a acercar un poco, eh, el tejido que tiene es tejido de gaza, y en la parte de lo que es el pecho, tiene como una pelucita, pero muy sutil, muy finita, de muy buena calidad. Me voy a acercar, Teresa, tú me dices más o menos cuál es un plano. Un poco más. Para hacerle justicia. Ahí. Ahí, ahí. Fijaros, tiene unos pelitos que combina negro con incluso algunos así, un poquito en plata, pero es súper elegante. Os la podéis poner por dentro, como yo la llevo, ¿vale? Que la otra, fijaros, es que tiene una espalda espectacular, ¿no? A través la me encanta, ¿no te ves? Sí. La verdad que sí. Es monísima, fijaros. Y, por fuera, me la voy a sacar, para que veáis la largura que tiene, porque por detrás es un poquito más larga que por delante, y tiene las aberturas laterales. Fijaros, ¿veis? Es un poquito más larga por detrás, por si queréis combinarla por fuera, o con otro tipo de pantalón. Chicas, buenísima, ¿no? Y muy cómoda. Bueno, seguimos dando opciones con el pantalón, me está bien. Bueno, y un punto de muy buena calidad, también para combinar con el pantalón. Como complemento, el bolso Mou, color taupe, 12,95, y bueno, yo creo que ya lo conocéis este tipo de bolsos, yo creo que va genial, fijaros. Para este conjunto iría bien tanto este color como el color blue, ¿vale? Hemos estado en duda cuál poner, pero bueno, con esto lo vemos muy, muy elegante, y el otro, pues, quizás resalte un poquito más lo queremos. Bueno, la Rebeca que llevo, ya la conocéis, porque la sacamos en el vídeo anterior, pero en otros colores, y ahora son unos colores como más tranquilos. Esta que llevo, aparece como Rebeca ronda, su precio es 16,95, y os daría un contorno de pecho máximo, pero nuevamente de hasta 105, ¿no? Sí. Bien. La sutura, el punto de muy buena calidad, muy, muy, muy buena calidad, a esto no le van a salir bolas, segurísimo, tiene un canalé de un grosor medio, estira bastante, porque es un punto con licra, por lo tanto, os vais a estar súper cómoda. Esta Rebeca te da la opción de ponértela tal cual tú la llevo, es decir, totalmente cerrada y por dentro, o si la quieres por fuera y cerrada, y también abierta, que te la puedes combinar perfectamente con nuestra lincera, en negra o en beige, asomando lo que es el encajito, es decir, te va a dar muchísimo juego. Esto es lo que decía yo en vídeos anteriores, la Rebeca se presta mucho a personalización, bueno, pues este ejemplo. Bueno, vamos a aplicarla. Y además, en un primer plano, estoy súper precipitada ahora. Los botones, me parece que son ideales, fijaros que botones son bonitos, tiene tres botones, creo cuatro, ahora me los voy a sacar, unos bolsillos aquí delanteros, y bueno, creo que es una buena opción que la veáis por dentro, ¿vale? Y ahora yo me las voy a sacar, porque la Rebeca, de verdad, cuando la tengáis en casa, como siempre digo, vaya a decir, es verdad, lo que decía ella, con respecto al punto. Bueno, así quedaría totalmente hacia abajo, que también queda muy mona, fijaros que es como un conjunto de caché. O te la subes un poquito, te la remangas un poquito por aquí, que también queda muy mona, o incluso te pones lo que es el piquito. Chicas, la Rebeca en este vídeo la tenéis en negra y en un color beige. Yo rápidamente me lo voy a poner. Y bueno, vamos a complementar esto, ¿vale? Que Teresa me está haciendo. Venga, el pendiente que llevo, aparece, no me acuerdo el nombre Teresa. Pendiente Alfa. Pendiente Alfa, me acerco un poquito, porque es un poco más, más pequeñito que el otro, pero a mí me parece divino el diseño que tiene. Es como si fuera una serpiente ahí formando un ocho. Estoy bien en este plan. Sí. Y fijaros, siempre, de verlo en la web, que lo vais a ver mejor. Su precio, 8,95. Yo creo que para este tipo de Rebeca, está genial. Como os dije, la tenemos en dos colores más, que combinan perfectamente con este pantalón, que me las pongo. El único cambio que tengo aquí es la Rebeca que me he puesto a la negra, con el piquito por dentro. Bueno, me lo voy a sacar para que veáis también la largura. Tiene cuatro botones, ¿vale? Antes dije tres, pero son cuatro. Bueno, fíjalo. ¿Qué tal? ¿Os gusta? El otro color. Y aquí, pues, la que llevo es la Rebeca ronda en beige, por dentro. El bolsito, el lina en gris, y bueno, una apreciación para que lo veáis en primer plano, la diferencia de un color a otro, que a lo mejor en la distancia puede parecer el mismo, pero en la distancia corta no, ¿no? No. Se ve claramente que uno es gris, otro es topo. Ea, gris, topo. Bueno, la Rebeca, nada, la llevo por dentro, ya sabéis que por fuera, perfectamente válida, y por detrás, buenísimo. Seguimos con más. Y otro vestido. Este aparece como vestido sin tarma. Veinticuatro con noventa y cinco, y nos daría cien, noventa y cinco, y ciento diez. Bueno, el tejido que tiene también es licra, licra con, licra fría de esta que tira, pero aquí hay que estirar mucho para que el ribuose deforme. Cuellecito un pico con la, ay, se me vea un poquito aquí. Cuellecito un pico con la, eh, característica que aquí tiene como un nudito, para que tenga aquí un poco más de más tejido, para meter un poquito de paliquita, para que tenga. El largo que tiene, largo midi, con una abertura central, y bueno, yo creo que vaya a estar, esto es un vestido para estar muy cómoda. Tú te pones tus medias reductoras, que eso sí, las aconsejo para todo este tipo de vestidos, además te vas a sentir como mucho más cómoda, porque no se te van a marcar las más. La brana, ni nada, y bueno, las medias importantes que sean reductoras. Eh, el estampado, bueno, pues yo creo que es un estampado muy otoñal, no bueno, tiene su puntito. Lo complemento igualmente con los mismos pendientes que llevaba anteriormente, son unos pendientes discretitos, ¿por qué? Porque este vestido, pues bueno, como el estampado que tiene, pues ya, yo creo que va muy bien, ¿no? Chicas, este vestido os sentará muy bien, para combinar tanto con este tipo de zapatos, como si quieres, si tienes un botín de estos tipo calcetín, también va genial. Así que nada, vamos por otro, ¿no? Vamos. Bueno, y esta camisa ya creo que la conocéis, la presentamos en el video anterior en color bucandilla y ahora en blanca, no podía faltar. Aparece como mania blanca, 19,95 y os daría de contorno de pecho, porque nuevamente da hasta 105. La voy a explicar rápidamente porque ya la conocéis. Combina dos seguidos, una gasita por esta parte, que no transparenta nada, y la parte del pecho, para que vayamos un poquito más, más tranquila con nuestra ropa interior, pues satinada. Por detrás es entera de gasa, y bueno, es lo que es la magna, pues combina también los dos seguidos. Los botones dorados, pues yo creo que es un punto fuerte de esta camisa, y nada, se presta como todas a llevarla por dentro o por fuera. Me la voy a sacar, ¿vale? Para que veáis cómo queda por fuera, porque la verdad que también queda bastante mona, y da payita. Chicas, es monísima, ¿eh? Me quedaba un botón de aquí. Ya me estoy dando ronca. Esa es una secuela que me queda a mí del COVID, me pongo ronca, cuando hablo un poquito más de la cuenta, que muchas veces, me pongo ronca. Chicas, vamos ahora a un vestido. Vamos. Bueno, chicas, y este vestido arrasando en las redes sociales, porque las principales marcas, pues, lo sacaron. Y bueno, aquí lo tenéis a un precio increíble, y además con una calidad muy buena. Aparece como vestido bulia 24,95, y os daría 100, 90 y 100 de cadera. Favorece muchísimo, y además es muy cómodo. Cuellecito semicisne. La manga larga. La largura, que es la que estáis viendo, se puede adaptar un poco, de una manera muy sutil. Característica principal de este vestido. Bueno, pues, el drapeado que tiene por aquí, por lo que es la parte de abajo, que hace como que el vestido se recoda un poquito. Es súper elegante, sienta genial. Me voy a girar un poquito para que veáis el cuerpo que hace. También tenéis que tener en cuenta que es un vestido, que es estrechito, vale, para que le guste, y con este tipo de vestido. Y bueno, opciones para que tú puedas alargar, o bajar el vestido. Que lo quiero más largo posible, pues nada, hechida cuanto te des, y además se te va a quedar bien bajito, vale, porque no es el que se viene para arriba, yo voy llenando y me lo permite. Que lo queréis un poquito más corto, pues nada, como tiene lo que es el drapeado por aquí, pues va a disimular perfectamente. Yo me lo voy a poner cortito, cortito, vale, asito mini, para que ustedes veáis las dos opciones. O bueno, hay muchas más opciones, entre medio, vale. Final, buenísimo. ¿A ti como te gusta más, Teresa? Cortito, cortito. Cortito, claro. Bueno, pues este vestido no podía faltar en otro color, que es explosivo. Me lo pongo. Chicas, lo que os dije, es explosivo en nuestro vestido. Y esta genial. Os recuerdo, vestido Gulia, hecho concretamente en robo, 24x95. Lo mismo, puede jugar un poco con la largura, ¿vale? La bajamos al máximo, de largo. Y bueno, yo me lo pondría, a lo mejor no tan corto como te hace, pero bueno. Una agudita, ya que me atrevo con esto, pues fíjate, es que contornea de aquí muchísimo. Pues nada, chicas, terminamos con este vídeo especial fiesta. Y como siempre os pedimos, por favor, compartidnos, que este nos ha costado mucho trabajo y muchas cosas que hemos tenido que hilar. Compartidnos el vídeo, dadle a me gusta, síguenos. Y nada, de parte de todo el equipo, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente. Y Teresa, ¿tú quieres decir algo? Y hasta la próxima, ¿no? Hasta la próxima. Chao, chicas. Chao.